¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a retocar los rines Que ya están un poco rayados Vamos a tener que desmontarlos Y a pintarlos Como podrán ver están rayados Ya se están descascarando Los vamos a desmontar Vamos a lijar con lija del 240 De ahí con lija del 1000 Con agua Y de ahí retocamos Vamos a necesitar el Gato para levantarlo Lijas Este es abrillantador Pero lo eché en este traste Un poco de cinta para la llanta Pintura Esta es buena Lijas Más lijas Y unos guantes Bueno pues Vamos a darle ¿Qué onda banda? Pues ya quitamos la llanta En el próximo video Vamos a pintarle los caliper Y que se vean geniales Aquí tenemos la llanta Vamos a lijarla Primero vamos a darle una lavada La lijamos Y repintamos A ver que tal queda Necesitar Necesitar Un limpiador Para darle una limpiadita A la llanta La lija Este es del 240 Este es del 1000 Y el limpiador Un poco de cinta Y listo Primero con lija del 240 Después lija del 1000 Limpiamos Pintamos Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos que dejar de lijar Hasta que Los pedazos de pintura Ya no se sientan Hasta que se sientan Completamente liso Dejamos de lijar Le pasamos la del 1000 Es una observación Así que sigamos ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a lijar bien los bordes para que no se vea cuando repintemos como descascarado. Aquí darle bien con la lisa del 240. Y ya de ahí le dimos una pareja a todo con lisa del 1000 y del 240 para matar brillo para que agarre la pintura. Ya con esta agarre la pintura. Ahora nada más falta encintamos la llanta y pintamos. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya encintamos todo como ven, toda la orilla. Ya que hayamos encintado todo, le damos la primera capa de pintura difuminada. Después se la damos un poco más húmeda, la segunda. Y la tercera un poco más húmeda que la anterior. Y así, pues acompáñame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!